Todas las líneas y creo que tenemos que estar muy atentos, no había que el partido ya va a ser muy complicado. Paren bien las orejas, le gusta que diga esto, Edison Flores en el arranque del segundo tiempo, abre la cuenta con un remate monumental. Vamos a participar Cuevas, se suman a Traupo, Cuevas, 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 gol, 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 gol. Todos gritábamos el segundo gol y terminamos con el corazón en la mano al ver a Machu Picchu, un cóndor y un niño tocando una quena en el muslo derecho de Cristian Cueva, esa misma pierna con la que marcó tremendo gol. Con dos golazos de Oreja y Cuevita le ganamos a Bolivia, un triunfo de infarto que nos devolvió las esperanzas de regresar a Mundial. Nuestra bicolor se subió al bus con los otros siete países en pos de uno de los tres cupos para Rusia 2018 y un cupo para el repechaje. Tenía que haber un segundo gol, sí o sí, y ese segundo gol fue responsable a Cristian. La emoción fue mucho, lo gritamos al máximo, ¿no? ¿Te imaginas? Es su hijo, ¿no? Entonces es una emoción. Cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué no quiere hablar? No, es llorón, se emocionó tanto que me dio miedo que le iba a ayudar a algo. ¿Usted vio cómo se hizo ese tatuaje en los comentarios? Sí, lo estaba viendo, ¿no? Por cámara que le digo, ¿qué te hace mi hijo? Y aquí mamá, y lo veía que le estaban haciendo macho piche ahí. Aguantaba porque hay partes que sí son sensibles, ¿no? De la piel y dolorosa. Sí. Y él ahí, pero no, las ganas de tener esa imagen en su pierna. Estos son don Lucho Cueva y doña Maki Bravo, los orgullosos papás de nuestro Cuevita. Nos comentaba que existe una cábala y es que Cristian cree bastante en la Virgencita, la Virgencita de la Alta Gracia. Sí, 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 ese es siempre, siempre Cristian, ese es su fe que tiene, ese es su fe que tiene Cristian. Esa es la patrona de mi pueblo, Aguamachuco, donde, sí, sí, claro que sí, esa es la imagen de la Virgencita de la Alta Gracia. Aquí en él siempre, la reza, la... ¿Por qué fue su fiesta que a Cristian llegara a San Martín y a los cártidos? ¿Y ya no paró? Sí, ahí fue donde él bombó, digamos, a su sueño, ¿no? A su sueño que iba a llegar al fútbol profesional. Desde aquel día se encomienda a la Virgencita antes de cada partido. Una muy distinta cábala a la que tiene Gareca, que como en la previa del Perú-Uruguay, tocó el destino de una novia, o que prefiere dirigir en buzo. Por fe o por cábala, se dejó la vida por nuestra selección y se ganó 2 a 1 a Bolivia. Y la hinchada lo celebró. ¡Golazo, golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede, Perú! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Arriba, Perú! ¡Perú, Perú, Perú! Donde se camine, donde usted mire, todos paran la oreja. Se escucha decir que la ilusión está intacta. Esa ilusión que se ha hecho fiebre con el hoy famoso saludo de orejas en el Perú y más aún en el barrio de Coyique. ¡Oreja! 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 Te pedimos que metas un gol contra Ecuador y que hagas mandar a Perú. ¡Oreja! ¡Oreja! ¿Qué vio jugar a Edison Flores? Sí, desde los 10, 12 años acá jugaba para el equipo Tenerife. En un campeonato de la SUC 14 se jugó el Manucci con el equipo de Flores. Ahí nos ganaron 1 a 0 con gol de Flores. Y campeonó su equipo, nosotros quedamos sus campeones. Se le dice que hay un niño especial que le recuerda mucho a él. Sí, aquí tenemos a Ben Arón. Arón es el niño que también estrenó con nosotros. Es un niño hábil. Lo veo futuro para el fútbol. ¿Y desde los cuantos años ya empiezas así a mover con habilidad la pelota? Desde los 6 años. Desde los 6 años. Llaman atención mucho a Edison Flores porque él jugó por acá. Sí. ¿Sí? Yo juego bien. ¿Juega bien? Soy jugador. Así como Arón, decenas de niños de la cuarta zona de Coyique en Comas juegan en la misma cancha de tierra, en el Estadio Guadalupe, donde jugó Edison Flores. Sí, también lo traigo para que se entrene, se forme. Y lo que es más importante es el deporte para los niños, ¿no? ¿Quiere que su hijo sea como Edison Flores? Exactamente. ¿Qué madre no quisiera que sea así igualita también? Sí. Sí, también quiero. ¿Qué tal? ¿Usted también trae a su niño acá entrenado? Sí. ¿Qué ilusión? Bueno, para que sea un profesional en el de fútbol. Pues eso es lo que uno quiere, ¿no? Para que más adelante nuestros hijos nos puedan apoyar, ayudar a nuestros padres. Que sea así como un orejas. Un orejas, sí. ¡Claro! Era el minuto 55 y la cosa se ponía medio complicada, pero la oreja tenía mucho para darnos. Flores para darle, flores para darle. ¡Gol! 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 La pelota no fue fácil, pero logró acomodarse y sacar un zurdazo impresionante que remeció las redes. En el rincón imposible para adelante, que estaba creciendo, que ya quería hacer figura. Edison Flores, en el arranque del segundo tiempo, abre la cuenta aquí en el Monumental. Ya en el segundo tiempo, Cristian Cueva se unió al buen momento peruano para que a los 58 minutos, con un potente remate, quisiera estallar el Estadio Monumental. Alberto, Cueva, Cueva, Cueva. ¡Lago! ¡Gol! 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 ¡Lago! ¡Gol! ¡Lago! ¡Lago! Aguerta, aguanta 24! ¡Gol! Antes nos encomendamos a Dios y a los pies de Cuevita. Señor Dios mío, creador de todas las cosas, nuestro refugio y fortaleza, protege a tus hijos en el campo de batalla. La fortaleza de estos hombres radica en su fe. Señor, solo a través de tu poder seremos capaces de ganar esta batalla. A ese jugador de Sao Paulo, cuya genialidad es conocida hasta por los protagonistas de Moisés y los diez mandamientos, esos que personifican a Moisés y Ramsés. Cueva, tuve un momento, sí, ahora está volviendo, creo. Tuve un momento tremendo, pero el equipo empezó a caír, pero creo que Cueva ahora está volviendo. Los mismos personajes míticos del Antiguo Testamento elogian a nuestro Cuevita, que con esa humildad que viene de familia, se ha sabido ganar su espacio en el vecino país de Brasil. Se vivió muy orgulloso de mi hijo, por los logros que ha conseguido y todavía quiere conseguir algo más que volver a Europa, ese es su sueño también. Y yo, feliz, feliz, no te miento, no puedo negarlo, la felicidad que me tiene, ver cómo triunfa nuestro hijo y eso es bueno, ¿no? Su esencia uno no debe perder nunca, siempre que, a lo mejor, ¿no? También Cristian con nosotros, que a lo mejor sí se quiere poder subir un poquito, nosotros siempre lo hemos traído al llano, a Cristian, siempre tenía que ser como él, nunca perder su esencia. Nunca perder la esencia, el paso, ni mucho menos el ímpetu ganado. Con el que debemos hacer frente al equipo ecuatoriano, así sumar tres puntos más. Así volver a vibrar en las calles, con el saludo de orejas, con nuestro Machu Picchu marcado en la piel, todos hechos unos guerreros, joreando arriba Perú. Y por supuesto quiero agradecer a la familia de Cristian Cueva por habernos permitido ingresar a su barrio, sé que hoy día don Lucho se va a ir a Quito, por supuesto, para ver a su hijo en primera fila. Muchos cariños y mucha suerte desde acá. Y bueno, Paolo Guerrero no pudo jugar frente a Bolivia porque tenía dos tarjetas amarillas, pero conociéndolo va a juntar esas ganas y saldrá con todo a ganar a los ecuatorianos. Y es que el depredador está, más que nunca, con hambre de gol. Así lo esperan, lo esperamos solo los hinchas, pero hay uno, por ejemplo, Miguelito Barraza, que celebró cada gol cantando, bailando y claro, con lo que mejor se vencer, que es contar chistes. Ahora para arriba del centro, sigue Carrillo, sigue Carrillo, sigue Carrillo, que me avisó, Carrillo, el centro. ¡Flores para darles, flores para darles! ¡Gol! ¡Gol! Dos goles que nos hacen nuevamente soñar. Dos goles que nos han hecho creer una vez más en nuestra querida selección. Dos goles que nos han hecho creer una vez más en nuestra querida selección. Dos goles que nos han hecho creer una vez más en nuestra querida selección. Pasamos los 90 minutos del partido con la leyenda del humor peruano, el gran Miguelito, el chato Barraza. Ahora que la foquita Farfán ya no está con la reina del Totó, ahora está con un mejor físico. Igual que Paolo Guerrero, ella no está con la otra señorita. El artista en el escenario y el jugador en la cancha. Es la verdad. Los goles de la bicolor hicieron que Miguelito llore de alegría. Mirenlo, está feliz. Ni siquiera en el estreno de su película estaba tan emocionado. ¡1-2-2-1-3-4-2-1-3-4-5-0-1-5-0-1-3-4-5-0-1-4-5. ¿Con quién sale? La tiene Farfán. Farfán para el pueblo. Aquí está, aquí está Rubídea. ¿Esto te dije? ¿Qué te dije? ¿Ya ves qué te dije? Les dije, la foquita Farfán. Y eso que no está Paolo. Si no, ya estaríamos como la foquita y Paolo. Olvídate. Es cierto, esta selección no estaba completa. Porque además no fueron los centrales. El Guerrero, Guerrero, al arco. Gol, gol, gol. José Paolo Guerrero adelanta Perú. Paolo Guerrero, el goleador peruano. El guerrero que nunca tiene reposo. Mi patria, mi vida. Mi patria, mi vida. Intento siempre dejar la vida por ella. Tengo una nación que siempre me está apoyando. La nación que está me oleando. Están torciendo. El nombre de Paolo Guerrero, nuestro 9 de área, nuestro goleador, empezaba a extrañarse. Ahí, en el área de 9, de goleador, porque eso es lo que es José Paolo Guerrero González. En la cancha, en las calles y en el rincón del Chato Barraza, todos pedían al goleador de la selección peruana. Perú y más nada. Si apeta, no sea malita, pues tráigalo a Paolo cuando venga acá, lo llevan a otro chito a comer. Ya tú sabes, no es porque propaganda es mi nación, porque yo lo estimo mucho a Paolo. Soy amigo como mi hermano de su padre, Capurro, que ha sido torero. Nadie sabe eso, ya ves. La acumulación de tarjetas amarillas. Lo dejó fuera del encuentro frente a Bolivia. Alejado de los amores mediáticos, de las preguntas faranduleras. Paolo, Taísa, domina bien la pelota. Paolo, Taísa, domina bien la pelota. Hoy, el guerrero peruano piensa solo una cosa, anotar este martes 5 de septiembre en el Olímpico de Atahualpa, la casa de la selección ecuatoriana. Para muchos, la esperanza de gol. El juego bonito pasa por sus pies. Dicen los hinchas que cuando Guerrero juega, los arqueros tiemblan. Faltan cuatro juegos, está abierto para cualquiera. Está difícil, es cierto, menos para Brasil. Hace mucho tiempo que no vamos a una copa. Por eso quiero darles una alegría. Paolo Guerrero está tranquilo, motivado y sobre todo, enamorado. Su musa dorada, Taísa Leal, lo tiene tan bien concentrado que entrenan juntos y en casa. Paolo encontró a alguien que lo consiente, engrigue y cuide en todo momento. Incluso Taísa Leal ha aprendido a cocinar ceviche. Mejor mimado Paolo, no puede estar. El último encuentro con el Flamengo no anotó, pero fue elegido el mejor jugador del partido. Un regreso triunfante después de tres semanas de para debido a un desgarro. Habla portugués y ya no tiene ningún problema. Acá en flamenco habla el estilo carioca. Perú creyendo el carioqués. Él vivió en Perú hasta los 18 años. Ahora está conmigo. Voy a la playa, voy a la playa. Siempre aprendo cada día, pero lo que quiero dominar es el fútbol. ¿Cuándo hubo ahí López? Tan solo escuchar su nombre, la hinchada se estremece y los rivales seman. Nuestra mejor carta de gol, el delantero mejor pagado en Sudamérica. La fiebre Paolo Guerrero ya empezó a sentirse en todos lados. Y hasta en la mismísima Plaza Roja de Moscú. Paolo Guerrero regresa y promete darnos el triunfo ante Ecuador. Paolo es la inspiración de la canción que ha hecho historia en las tribunas de la torcida Roja y Negra. Nuestro 9 está mejor que nunca. Su sueño de niño siempre fue ir al Mundial. El martes es una gran oportunidad. De ganar a Ecuador estaremos más cerca a Rusia. Estamos seguros que gritaremos sus goles. Santa Rosita, ilumínalo. No lo dejes solo a él ni a los seleccionados en este trascendental partido. El guerrero, el goleador peruano, el guerrero que nunca tiene reposo. Miguelito Barraza también extrañó a Paolo. En su ausencia tuvo que recurrir a un viejo truco. Él tiene su cábala. Dice que cada partido de la blanquirroja, en el entretiempo, cocina su rico ceviche de pechuga de pollo. Ahí está. Este es un punto de ajo. El ajito ya voy moviendo. Ahí está. Fácil, hermano. Lo que pasa es que hay que tener... Y hay que darle vuelta a esto. ¿Ves? Si no se mueve así, no sale el ceviche. ¿No es que sale mareo igual que yo? Y el seco. El limoncito que ya está... Ahí está. Más o menos calcula. Como el limón es muy ácido, a veces el ceviche sale, lógicamente, ¿no? Ácido. Soy testigo que el plato le salió demasiado rico. Nada, que esto me dice muy rico. Díganlo a fila. Ya, bote esta vaina, porque este está con... Cámbial, cámbial, piloto. No me hace así que... ¿Qué pescado es? ¿Ya ves? Ahí está, pues. El pollito este... El camarógrafo también, también tiene que pasar la prueba. A ver. ¿La pechuga? Ya bote esta porquería. No, di la verdura, chino. No, estuvo enojo, ¿eh? ¿Ya ves? ¿Quién va a pensar que es ceviche de pollo? Flores para darle, flores para darle. ¡Gol! 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 Este es el minuto a minuto con el chato Barraza. Nervios, llantos, emociones, alegrías. Pero valió la pena porque se pudo gritar las dos palabras más hermosas que existen. Gol, peruano. Y así como Mielito gritó, gol, peruano, pues todo el Perú está con ellos. Todo el Perú está con ustedes, muchachos. Vamos con todo a ganarle a Ecuador y acercarnos más a ese sueño de clasificar al Mundial. ¿Qué bien están jugando en realidad? Los chicos, Flores, Cueva, Carrillo. Hasta Jefferson Farfán regresó al equipo y vaya que le trajo suerte. Veamos. Jefferson lo vi bien. ¡Averagüena Ramón! ¡Flores para darle, flores para darle! ¡Gol! 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 Estuvo cerca del área. 17 meses. Esperó para gritar el gol de la selección en la cancha. Se le quedó la pelota, insiste Renato. ¡Dale, dale! ¡Dale! Y pasó Tapia, libre Farfán, libre Farfán. ¡Gol! 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 Farfán, la tiene Farfán, la mueve para Flores. Va Flores, Flores para darle. Sin embargo, busca pase con Cueva. Cueva para Jefferson. Iba Jefferson para pasar. Espera el movimiento de Cueva. Ver pelota. Pelota en el área. Buena mal. ¡Gol! ¡Gol! ¡El primero! ¡Gol! ¡Ay, Ramón, qué mano sacó el arquero! ¡Qué bien se encontraron Farfán y Cueva! Abajo respondió Lampe. El domingo llega el chocolatito. ¿Cuáles son tus predicciones? Que ganes, que ganes, pero todo el mundo quiere ganar. Y no frenó. Claro, y complicó, y complicó porque justo era el mejor momento de nosotros. Tratamos 2-0 dándole el chocolate y ahí ya se tuvo que acabar el chocolate. ¿Cuál es su score? Hoy juega Perú. ¿Cuál es de quién? De Farfán y Cueva. No, no de Farfán. No, de Farfán. Sería bueno. Lo va a dedicarme. ¿Qué tanto le extrañaste a la selección? ¿Qué tanto le extrañaste todo este tiempo de ausencia? Sí, ha sido... Claro, le extrañé mucho porque ha habido muchas participaciones. He querido estar, pero por mi lesión ha sido muy complicado, así que... No. Su último gol con sabor a chocolate lo despidió de la selección. Ya estamos en periodo de definición y en periodo de definición lo importante es ganar. Y si nuestro querido Jefferson Farfán corrió toda la cancha en el partido con Bolivia. Su ex amor, la Totogol, puso de vuelta y media a los jugadores. Sí, escuchó bien, a los jugadores de este casino que no pudieron entrar a la cancha del azar. Allí donde corre la ruleta y los caballitos. Señor, ¿por qué abandona el recinto? Está cantando Yajaira Plasencia. No le gusta. ¿No le gusta? No. ¿Por qué se va si está cantando Yajaira? ¡Esta p***! La de Yajaira. No le creo. Pero se ha venido con todas las ganas Yajaira a bailar. A dejar lo mejor de él. Pero si no canta, pero si no canta. ¿No? ¿Nada? Nada, están cantando sus coristas. 15 meses sin cantar un gol de La Fosquita. Farfán se había reencontrado con el gol en el locomotiv de Moscú. Tuvimos más la pelota también. Estuvimos más ordenados para apretar las salidas. Y rematamos de afuera, que es el buen pie que tenemos nosotros. Que tiene Cristian, que tiene el orejas. Y se demostró bien el partido. Primero va a participar Cueva. Se suma trao con Cueva. Cueva, Cueva. ¡Lago! ¡Gol! 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 ¿No ha venido a ver a Jaira, señor? No, a mí no me interesa. No, no me interesa. Yo vengo a jugar. Yo soy cliente de acá, pero yo no sé por qué no te entran. ¡Gol! 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 Ahorita voy a meterle un teléfono a Jaira. ¿Caballero, usted ha venido a ver a Jaira? Yo no he venido a jugar, bro. Yo no he venido a ver a Jaira. ¿Y Jaira ha venido a hacer el tono acá? No importa a mí, Jaira. Yo quiero jugar. ¿Has venido a jugar o a ver a Jaira? ¿Tú qué crees, bro? Te pregunto. ¿Tienes cara de Jaira? ¿El over? No, no tiene que ver. Farfán se había reencontrado con el gol en el locomotivo de Moscú. ¡Pierro y propusión en el mecho fue a 5 matchs! Jefferson Farfán ha elevado su nivel, sin embargo, no le da todo. Le falta mucho. No, casi 3, no. Ahora vamos a hablar de lo que vamos a hablar. Farfán es un jugador talentoso. Lo recuerdo mucho en sus inicios. En Alemania, con Schalke, con su selección, aún se le veía como una potencia importante. Sin embargo, creo que ya no le está dando todo. No. Jefferson lo vi bien en todo el partido, aguantó todo el partido. Viene de un viaje, de un cambio horario importante y, sin embargo, lo vi bien. Muy participativo. Este es el regreso de Jefferson Farfán a la selección peruana. Cerca a los 33 años, la edad de Cristo lo da todo. La devolución para Carrillo. Espera Jefferson, espera Jefferson. Aquí está, aquí está. Si la dejaba pasar. Llegaba la oreja, se lamenta Jefferson. Sí, señor. Si la dejaba pasar. Si había más comunicación. Qué bien la tenía la oreja. Qué bien. Me gusta la pared. Me gusta la pared. Cuando Carrillo mete el cambio. Sí, señor. Mira, se apura. La oreja estaba solito atrás. Hay que pegar un grito más fuerte de repente. Vamos, Perú. Un solo aliento. El regreso de Farfán a la selección conectó con la llegada del amigo de toda la vida. Acá estamos bien. Sé que puedo contar con ellos. Si ellos desde ya tienen un deseo muy grande de participar, de estar, sabemos lo que no estamos jugando. ¡Tres a cero, cabrón! ¡Gol, mano! ¡Falta el negrito Farfán! ¡Gol! No fue Farfán. Fue el pequeño gigante del Sao Paulo. Cristian Cueva. ¡Gol! Ahora, frente a Ecuador, la dupla foquita de Predador calienta la previa. Paolo, desde Alianza, ¿no? Desde los 12, 13 años más o menos. Que hemos pasado jugando fútbol en el colegio, escapando en el colegio. Tantas travesuras que hemos hecho hoy día. Nuestro Paolo está relajado, su musa Taísa Leal, la nutricionista, le da el equilibrio emocional para romper las redes de cualquier equipo contrincante. La hinchada peruana sueña con la clasificación a Rusia. Solo uno de los dos podrá jugar en el Atahualpa de Quito. Y el Prugol explodió la marcación, insistió Farfán. Guerrero, en la punta, la batida, ¡Gol! ¡Gol! Las alegrías que alguna vez nos dieron, ganando a todo el mundo y nos llevaron al mundial. Esos recuerdos nos llenan la cabeza, nos dejaron esperanza, Perú lo va a lograr. Paolo Guerrero, más enamorado que nunca. Se muestra con el amor de Taísa Leal, la mujer que lo ayuda con sus dietas, con esos extractos de fruta y ensaladas que son toda una sensación en redes. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo, que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma, tu amigo. El depredador de corazones ha querido inmortalizar estos hermosos momentos con su musa. Por siempre. Su pasión junto a Taísa es tan grande que juntos empiezan a dominar la pelota. Dos amigos, un puesto. Uno de ellos será titular frente a Ecuador, el otro será un suplente de lujo. La ponés creo que saca la mura en el campo y creo que te da mucho, ¿no? No solamente nos ayuda en la parte futbolística, sino personalmente y espero que nos sigan apoyando. La tiene Jefferson, va Jefferson, va Jefferson, va Jefferson, Paolo, está Paolo, está Paolo, está Paolo, está Paolo, está Paolo, está ¡Gol! ¡Gol, gol! Pero necesita de sus goles, de su fuerza para abrirse paso y tentar ese cupo a Rusia 2018. Dios los ilumina, Dios los bendice. Jefferson, ¡Farpa! La foquita no deja el WhatsApp, pero sí su colección de autos de lujo en esta parte de la concentración. Nunca antes el ingrediente de Amnistad fue tan desguardado para evitar que el ataque a la vida. ¡Farpa, удар, ближний угol y gol! ¡Djefferson, Farpa, забивает! Y Aleksandr Belenov настолько легко propuscae este match. Ricochetes no hubo, solo muy rápido, por la misma estanga se fue Farfán. ¡1-0, por la locomotiva! Farfán está recargado. Apunta bien, pero los casi 33 años pesan en la estrella y campeón del fútbol ruso. Farfán es un elemento importante para nosotros. Se está reencontrando con los goles, eso nos motiva. Hay que esperar al atacante peruano. Ya verán sus goles. Estoy contento por volver a jugar con mis compañeros, con Cristian, que lo conozco en mucho tiempo. Y nada, muy feliz más que todo por el resultado. Pese a todo, yo creo que hicimos un gran partido y fuimos merecedores del triunfo. Jefferson Farfán, el exfutbolista de Alianza Lima, pasó de los 13 millones y medio de dólares en Dubái a ganar 1 millón 600 mil dólares por un año en Moscú. Estaba lesionado, pero Jefferson dio batalla y cayó a todos. El goleador quería regresar a la selección y trabajó para rehabilitarse y darlo todo por el todo en estas dos fechas de clasificatorias. Seremos campeones y demostraremos de qué estamos hechos en el club. Aquí seremos campeones. Recuerden, recuerden. Estamos celebrando el campeonato. El estadio estalla con Farfán. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Clisnutza! ¡Chin Karek Team! ¡Eto nuestro Gokamati! ¡Gokamati! Bueno, por supuesto, pues todos quisiéramos ver a Jefferson jugando y nos imaginamos que él también tiene mucha ilusión en regalarle un gol a nuestro país. Pero claro, también tenemos que confiar en la alineación y en las decisiones que tome Garekka. Pero quien ha jugado un partido aparte, por supuesto, como siempre, es el hincha. Ese hincha que alienta, que grita, que llora, que sufre por su selección. Eso estuvo con los muchachos allí en las mallas y ahora en estas buenas. Allí está ese hincha que estará este martes para seguir gritando. ¡Arriba Perú! ¡Sale Perú! ¡Está a punto de salir! ¡Perú! 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 Aquel jueves, la selección salía al gramado teniéndolo claro. Se jugaba el todo por el todo. En la cancha se sentían los pasos. En la gradería se escuchaba el latido. ¡Viva! 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 Las 70.000 voces que colmaron el estadio y los 30 millones de peruanos empezamos desde entonces a alentarlos. ¡Perú! ¡Perú! En casa, trabajos, restaurantes, bares y carros se escuchaba un solo grito. ¡Viva! 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 Desde aquí toda la familia te deseamos las mejores libras para este partido. Sabes que te queremos mucho y estamos seguros de que van a ganar. No te olvides de esto. Te amo y arriba Perú. Aquí no la mueve para Flores. La tiene Flores. Va Flores. Jugo para Ruidías. Ruidías para Flores. Hola André. ¿Cómo estás papi? Quería desearte muchos éxitos a ti y a todos los chicos de la selección en estos partidos porque sabemos que van a seguir sumando para atentar una clasificación al mundial. Aquí la tiene Cristian. Cristian de nuevo para Carrillo. En el área espera Ruidías. En el área espera Ruidías. El centro. El centro. El centro. Desde aquí te mando muchos besos y saludos a la distancia. Fuerzas S10. ¡Arriba Perú! ¡Arriba papá! Y va el equipo peruano con Cueva. Esperaba Carrillo. Da Cueva para pasar. Da Cueva. ¡El centro! ¡El centro! ¡El centro! Aquí estamos más unidos que nunca. La familia Aquino. ¡Arriba Perú! Sacó de cabeza. Sendeño. Insiste el equipo peruano. La tiene Aquino. Buena pelota para Víncula. Víncula con Carrillo. Un saludo para Carlos Cáceres. Mucha suerte. Y mucha suerte chicos. ¡Vamos Perú! ¡Arriba Perú! El equipo boliviano con Valverde. El pelotazo largo. Sale casi nada. ¡Arriba el arquero! ¡No siempre! ¡No siempre! ¡No siempre! ¡No siempre! Y esos somos libres. Más que el himno nacional sonaba un himno de batalla. ¡Su luz es su luz! ¡Es el sol! ¡Que faltemos al voto! ¡Solejule! Un cántico a todo pulmón. Para decirle a los once de la cancha que estábamos jugando con ellos. ¡Que faltemos al voto! ¡Solejule! ¡Que la paz! ¡Perú! ¡Vamos! ¡Perú! 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 Así empezó el partido. El sufrimiento. El baile. El festejo. La esperanza. Farfán tiraba una guacha Cueva hacía una maga Pegaba de zurda Pasa en los minutos El gol no llega pero la esperanza no baja Bien Ramos para sacarla Y ahora la va a buscar Cueva Y si la gana puede ser Y va Cueva por el medio Tiro libre para Perú Toma el balón la foca Farfán Farfán tiene dos alternativas O le pega fuerte hacia el arco donde está Raldés O intentar meterla por el sitio Un chanfle por encima de la barrera La distancia era perfecta para una curva Pero el salto de un defensor boliviano Ahogó el estallido Que ya se preparaba en los estómagos peruanos Llévalo y va Carrillo para pasar Y va Carrillo para pasar Espera Ruidías La pelota para Ruidías Ruidías en el área Ruidías para tirar el centro El centro llega Diefferson llega Diefferson Lanzó con un cachito Había picado Diefferson a buscar el centro De Ruidías Sale Trauco para presionar Sin embargo La toca a Bolivia El dominio de nuestros chicos No se traducía en gols El centro, el centro, el centro Muchos hinchas ya no tenían uñas que morder La pelota para Ruidías Ruidías en el área Ruidías para tirar el centro El centro llega Diefferson llega Diefferson Ni el pitazo del fin del primer tiempo Que nos mandaba vestuarios con el cero a cero Preocupante Detuvo la fe de los hinchas Que continuaron con los cánticos Arengas Y bailes ¿Qué harías tú para este segundo tiempo? Nada Que sigan los muchachos Está perfecto Solamente una Una Garra Nada más ahí en el entretiempo Gareca tiene que Poner la cosa fuerte Y salir con el segundo tiempo Máximo Así El cero a cero Llevó a que nuestro próximo rival Haga juicios adelantados ¿De dónde viene la educación del futbolista? Desde la cantera De la base No hay base en Perú Entonces llegan con los mismos vicios de los viejos Y los vicios los sabemos todos Eso está comprobado Ha salido en las noticias Y el gusto a la fiesta Son indisciplinados ¿Qué hacemos? El jugador se tiene que cuidar Y el jugador peruano en general no se cuida Son indisciplinados Y fue tal vez aquella fe inquebrantable Aquellos cantos ensordecedores Los que animaron a los chicos a salir al segundo tiempo A darle la hinchada La victoria que merecía Un córner al primer palo encontró la cabeza de Farfán Y una vez más Cuando ya hasta el propio 10 Se preparaba para gritar su gol Apareció la mano salvadora del arquero boliviano Allí llegó la respuesta de los bolivianos Un tiro libre Que gracias a Dios bendito Pegó en el pozo La pelota en el palo Se ha salvado el equipo peruano Casi el minuto 60 Ya André Carrillo cogía la pelota Se llevó a uno Sí Se llevó a otro Ya está en el área Bolivia intenta ¿Dónde estaba Edis Ogui? Dejé de Centeno O ayer la deja viva ¡El disparo! Flores ¡Gol! ¡Gol de Perú! Apareció Edison Flores Para clavarla en el ángulo ¡Gol! ¡Gol de Perú! 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 No había valido la pena No había garganta de tanto gritar Pero el grito de alegría salía solito ¡Era mi Perú! ¡Nuestro Perú! ¡Golazo! Con un remate monumental Para guardarla ¡Edison Flores! Cuatro minutos después Perú ponía las orejas en Rusia por completo Cuevita recordó que es Aladino Entonces frotó la lámpara Eludió a un defensor Y la puso en el rincón más alto Ahí donde ni Superman podría llegar ¡Gol! ¡Gol! Cueva, Cueva Se amaca, Cueva al arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Perú! Cristian Cueva con derecha Por el segundo, los tres en el segundo tiempo Cueva Era el momento del equipo del Tigre Lo aprovecha Perú 2 Bolivia 0 Encontrar Cuando se decidió a probar por afuera Lo mejor de Perú Llegó y llegaron los goles ¡Golazo! El de Cueva otra vez Para que el Ampe vuele Para que el Ampe no llegue ¡Gol! El hinchada se volvía loca Si ya tenían una oreja en Rusia Ahora por fin veían la luz Al final de la cueva Que nos conduce directo a Moscú Pero el hincha peruano Para ganar tiene que sufrir Así está establecido Y así pasó cuando Bolivia atacó El arquero peruano Carlos Cáceda Intentó salir A cortar el avance enemigo Pero quedó en medio camino Y un sombrerito Le daría respirador artificial A los altiplánicos Larga bocha para Álvarez Salió el arquero lejos Cáceda salió Álvarez ¡Gol! 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 ¡Gol de Bolivia! Para ponerle suspenso al partido A los 26 del segundo tiempo Gilbert Álvarez Y el sufrimiento siguió Bolivia estaba dispuesta a todo En el minuto final Una pelota le cayó Del cielo al boliviano Estaba solo ¡Patea! Y fuera Casi nos da un infarto No puede ser Ramón Pero menos mal Menos mal Si no sufrimos No vale Es verdad Si no sufrimos No vale El que pensó Que era fácil ¡Ah! ¡Me pegamos! Pitazo final Perú se ganaba Sus 21 puntos 90 minutazos De sufrimiento De mordernos las uñas De ahogarnos En gritos de gol Para luego celebrar Con euforia Aquella palabra bendita Y la polémica Se enciende A escasas horas Del Perú-Ecuador Establa actualizada Presten atención Como Perú sube Al sexto lugar Y como lo perjudica Paraguay El gol diferencia Pero Perú sube Al sexto lugar Se pone a dos puntos De Chile y Argentina Los que han anotado Estos goles hoy día Son flores y cuevas Los mismos que le hicieron El Ecuador Cristian Cueva Y en el 2-1 Fueron que le marcaron El Ecuador también Los conocedores Saben de la potencia De Perú En tiempos difíciles Porque no son todos Guerreros Guerreros es uno No, claro Guerrero No, solamente por el apellido Porque es un guerrero Es verdad Es verdad Es un guerrero Es un jugador fantástico A mí No solamente por eso No Porque para mí Es un delantero completo Perú bueno Ganó Porque Porque le hicimos más que ellos Porque Estábamos jugando En casa Hicimos respetar nuestra casa Creo que Estos partidos Se juegan así Bien luchados Son bien pegados Normalmente se juegan Mayormente en el medio De la mitad De la cancha Quiero que sepan Que tienen todo Nuestro apoyo Para sacar adelante Estos dos partidos Que son importantes Los mismos 30 millones de hinchas Ya afinamos las gargantas Para alentar la otra final Que se jugará El once nacional en Quito Porque estamos dispuestos A sufrir A darlo todo Por la blanquirroja Para gritar ese gol Que nos ponga Un poquito más cerca De Rusia ¡Arriba! ¡El disparo! ¡El flores! ¡Gol! ¡El de Perú! Excelente nota de Javier Contreras Por supuesto con la edición de Néstor García Y es que así se tienen que contar las notas de fútbol Con pasión Con garra Con esa garra Que también por supuesto La tiene el hincha ¿No? Con ese sentimiento Que tuvimos frente a Bolivia Y que nos da muchas posibilidades Gracias a Edison Flores Y a Cuevita Pero ¿Quiénes son ellos? Estos chicos Que empezaron de repente Jugando en su barrio Con mucha ilusión Y que hoy La gloria que tienen Todo el mundo los comenta Así que vamos a ver Un poco más Conocerlos Un poquito más A los dos ¡Gol! 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 ¡Lámonos! ¡Fuera, fueba! ¡Fuera, fueba! ¡Pero van a ganar! ¡Pero van a ganar! ¡La va van a ganar! Todos nos quedamos sin garganta Y nuestras orejas se movieron al compás De las de Edison Flores Después del gol El despeje de Centeno Guayarra deja viva ¡El disparo! Flores ¡Gol! Nada, con la misma confianza que estamos teniendo Tenemos muy buenos jugadores En todas las líneas Y creo que tenemos que estar muy atentos Ya que el partido vaya a ser muy complicado ¡Paren bien las orejas! ¡Le gusta que diga esto! Edison Flores en el arranque del segundo tiempo Abre la cuenta con un remate monumental ¡Ale! ¡Uuuh! ¡Bien! ¡Bien! Primero va a participar Cueva Se suma trao con Cueva Cueva, Cueva, Cueva ¡Lago! ¡Gol! 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 Todos gritábamos el segundo gol Y terminamos con el corazón en la mano Al ver a Machu Picchu Un cóndor y un niño tocando una quena En el muslo derecho de Cristian Cueva Esa misma pierna con la que marcó tremendo gol Luis Díaz para Cueva Balanzo por Cueva ¡Gol! 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 Lo bueno de todo es que se ganó Son tres puntos muy importantes Y ahora a recuperar para ir a cuatro Con dos golazos de oreja y cuevita Le ganamos a Bolivia Un triunfo de infarto Que nos devolvió las esperanzas De regresar a un mundial 2-0, mano 2-0 Para usted, ¿cuánto gana Perú? 3-0 3-0 ¿Usted caballero? 2-0, 2-0 papá ¿Usted señor? 2-1, 2-1 ¿Usted ocupador? ¡También le vamos a ganar! ¿Cuánto? No digo score, pero le ganamos Nuestra bicolor se subió al bus Con los otros siete países En post de uno de los tres cupos Para Rusia 2018 Y un cupo para el repechaje Tenía que haber un segundo gol Sí o sí Y ese segundo gol fue responsable Cristian La emoción fue Fue mucho Lo gritamos al máximo ¿No? Imagínate Es tu hijo, ¿no? Entonces es una emoción Cuéntanos por qué ¿A quién le quiere hablar? No, yo no Se emocionó tanto Que me dio miedo Que le voy a ayudar a algo ¿Usted vio cómo se hizo Ese tatuaje? ¿No comentaba? Sí, lo estaba viendo Este, ¿no? Por vídeo Cámara que Le digo ¿Qué te hace mi hijo? Y aquí nomás Y lo veía Que le estaban haciendo Machu Picchu Ahí Aguantaba Porque hay partes Que sí son sensibles Pues, ¿no? De la piel Y dolorosa Sí Que le hicieron Las ganas de tener Esa imagen En su pierna Estos son Don Lucho Cueva Y Doña Maki Bravo Los orgullosos papás De nuestro Cuevita Nos comentaba Que existe una cábala Y es que Cristian cree bastante En la Virgencita La Virgencita De la Alta Gracia Sí, sí, sí Ese es siempre Siempre Cristian Esa es su fe Que tiene Esa es su fe Que tiene Cristian Esa es la patrona De mi pueblo Aguamachuco Donde Sí, sí Claro que sí Esa es la imagen De la Virgencita De la Alta Gracia Aquí en él Siempre La red ¿Por qué fue su fiesta Que a Cristian Llegar a ser Martín Y a lo cáptimo Ya no paró Sí, ya Ahí fue Fue donde Donde él Rumbó Digamos A su sueño A su sueño Que era llegar Al jugo profesional Desde aquel día Se encomienda A la Virgencita Antes de cada partido Una muy distinta Cábala A la que tiene Gareca Que como En la previa Del Perú Uruguay Tocó El destino De una novia O que prefiere Dirigir en buzo Por fe O por cábala Se dejó la vida Por nuestra selección Y se ganó Dos a uno Bolivia Y la hinchada Lo celebró ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Perú! ¡Perú! ¡Arriba, Perú! ¡Perú! Donde se camine Donde usted mire Todos paran la oreja Se escucha decir Que la ilusión Está intacta Esa ilusión Que se ha hecho fiebre Con el hoy famoso Saludo de Orejas En el Perú Y más aún En el barrio de Coyique ¡Orejas, orejas, orejas, orejas! ¡Orejita, orejas, 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 orejas pero con gol de Flores y campeonó su equipo, nosotros quedamos sus campeones. Se le dice que hay un niño especial que le recuerda mucho a él. Sí, aquí tenemos a Ben Arón. Arón es el niño que también tiene con nosotros. Es un niño avi, que lo veo futuro para el fútbol. ¿Y desde los cuantos años ya empiezas así, a mover con habilidad la pelota? Desde los seis años. Desde los seis años. ¿Te llama la atención mucho Edison Flores porque él jugó por acá? Sí. ¿Sí? ¿Y juega bien? ¿Juega bien? Sí, jugador. ¿Y cómo hacerlo él? Así como Arón, decenas de niños de la cuarta zona de Coyique en Comas juegan en la misma cancha de tierra. En el Estadio Guadalupe, donde jugó Edison Flores. Sí, también lo traigo para que se entrene, se forme y lo que es más importante es el deporte para los niños, ¿no? ¿Quisiera que su hijo sea como Edison Flores? Exactamente. ¿Qué madre no quisiera que sea así igualita también? Sí. Sí, también quiero. ¿Qué tal? ¿Usted también trae a su niño acá entrenado? Sí. ¿Qué ilusión? Bueno, para que sea un profesional en el de fútbol. Pues eso es lo que uno quiere, ¿no? Para que más adelante nuestros hijos nos puedan apoyar, ayudar a que somos sus padres. Que sea así como un Orejas. Un Orejas, sí. Claro. Era el minuto 55 y la cosa se ponía medio complicada, pero la oreja tenía mucho para darnos. Flores para darle, Flores para darle, golazo. Gol, 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 gol. La pelota no fue fácil, pero logró acomodarse y sacar un zurdazo impresionante que remeció las redes. En el rincón imposible para Dante, que estaba creciendo, que ya quería hacer figura, Edison Flores en el arranque del segundo tiempo abre la cuenta aquí en el Monumental. Ya en el segundo tiempo, Cristian Cueva se unió al buen momento peruano para que a los 58 minutos, con un potente remate, quisiera estallar el Estadio Monumental. Cueva, Cueva, Cueva. ¡Lázo, blázo! ¡Gol! 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 Este martes nos encomendamos a Dios y a los pies de Cuevita. Señor Dios mío, creador de todas las cosas, nuestro refugio y fortaleza, protege a tus hijos en el campo de batalla. La fortaleza de estos hombres radica en su fe. Señor, solo a través de tu poder seremos capaces de ganar esta batalla. A ese jugador de Sao Paulo, cuya genialidad es conocida hasta por los protagonistas de Moisés y los diez mandamientos, esos que personifican a Moisés y Ramsés. Cueva, tuve un momento, sí, ahora está volviendo, creo. Porque tuve un momento tremendo, pero ahí el equipo empezó a caer, pero creo que Cueva ahora está volviendo. Los mismos personajes míticos del Antiguo Testamento elogian a nuestro Cuevita, que con esa humildad que viene de familia, se ha sabido ganar su espacio en el vecino país de Brasil. Se ha vivido muy orgulloso de mi hijo, por los logros que ha conseguido y todavía quiere conseguir algo más, que es volver a Europa, ese es su sueño también. Feliz, feliz, no te miento, no puedo negarlo, la felicidad que me tiene, ver cómo triunfa nuestro hijo y eso es bueno. Su esencia uno no debe perder nunca, siempre que, a lo mejor, también Cristian con nosotros, que a lo mejor si se quiere subir un poquito, nosotros siempre lo hemos traído al llano, a Cristian, siempre tenía que ser como él, nunca perder su esencia. Nunca perder la esencia, el paso, ni mucho menos el ímpetu ganado. ¡Gol! 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 Con el que debemos hacer frente al equipo ecuatoriano, así sumar tres puntos más. ¡Gol! 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 Así volver a vibrar en las calles, con el saludo de orejas, con nuestro Machu Picchu marcado en la piel, todos hechos unos guerreros, coreando arriba Perú. Nos vamos ahora en vivo hasta Quito, ahí está nuestro compañero Fernando Egúzquida, que está en el Estadio Olímpico Atahualpa. ¡Adelante, Fernando Egúzquida! Hola, Maritere, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Así es, aquí estamos en la ciudad de Quito, somos uno de los primeros medios en estar presente ya en la ciudad, donde el próximo martes, a partir de las cuatro de la tarde, la selección peruana jugará contra Ecuador. Hay una expectativa importante aquí en Quito por lo que va a ser este partido para Ecuador, este es un partido de vida o muerte. Ellos están en el octavo puesto, tienen un punto menos que Perú y están en la obligación de ganar, porque si empatan o pierden, los ecuatorianos le dirán adiós al Mundial. Entonces, se prevé un ambiente bastante tenso para lo que va a ser el partido de la selección peruana aquí en la ciudad de Quito, en Ecuador, que va a hacer reaparecer algunos jugadores titulares, como el goleador histórico que tiene la selección ecuatoriana, Felipe Caicedo, el popular Felipao, que va a tener ocasión de ser nuevamente titular. Y se va a enfrentar nada menos que a Paolo Guerrero, porque Paolo Guerrero también va a reaparecer en la selección nacional. Paolo Guerrero también es el goleador histórico de la selección peruana, así es que va a ser un duelo que promete, es un duelo de goleadores, y en donde esperemos todos que la selección peruana pueda romper con ese mito que tiene este estadio olímpico Atahualpa, que aquí Perú no ha podido ganar en la historia de las eliminatorias, todavía no ha sido posible. Se han enfrentado últimamente y Ecuador aquí se ha logrado imponer, aprovechando el tema de la altura, el tema del calor que hace también a las 4 de la tarde aquí en Quito, y que afecta mucho el rendimiento de los jugadores. Así es que vamos a ver si el equipo de Ricardo Gareca es capaz de romper, Maritere, las estadísticas, tirarlas abajo, dejarlas en el olvido, y hacer posible que Perú gane por primera vez en este estadio, y se meta de lleno, ahora sí, en la posibilidad de clasificar al Mundial de Rusia 2018, Maritere. Así es, Fernando, bueno, luego date una vueltita por los kioscos para ver qué es lo que dicen los diarios, qué es lo que dice la gente, entendemos que todavía es muy tempranito, ¿qué hora es ahorita? 9 y 36, ¿correcto? Pero efectivamente, quien ha estado en Quito sabe que la altura es bastante pesada, imagínense, altura, con calor, porque es este climita de sierra, ¿no?, que en el día hace bastante calor, en fin. Pero bueno, así ya estamos como latina, listos pues para cubrir, ¿no es cierto?, para estar ahí, para traer toda la pasión del fútbol el día martes. Muchísimas gracias, Fernando, estaremos en contacto más adelante. Y el famoso robotín llegó hasta el Pozo de los Deseos de Santa Rosa para pedirle algo especial, que será el artista que salió de las canteras de Perú Tiene Talento en Latina. Hoy anima matrimonios, despedía a sus solteros, y nos invitó a la fiesta patronal de Santa Rosa de Cajamarquilla. Luis Vargas con el reportaje. Él es el robot del pueblo, de ese pueblo ferviente, de la fe de Santa Rosa. Hola, soy Andrés, sí, pues, el cóndor. Te llamaba para disculparme, porque hace unos años me pagué un gol. Con ustedes, la nueva versión de Robo Team Estoy acá en una fiesta de Santa Rosita de Lima Por el día de Santa Rosa estamos acá juntos celebrando la fiesta Ya hice mi chocito, ahora me estoy divirtiendo un poco con los niños, con los adultos Bailando un poco A pesar de algunas rencillas que sucedieron esta semana Hoy, el robot más querido del Perú se une a la ola de fe y escribe una carta al cielo Robotín, ¿se siente la energía, se siente la fe, no? Sí, se siente una energía bien bonita Y toda esta gente que está aquí, al igual que yo, con una fe tremenda para poder dejar la cartita y pedir por lo que queremos Es mi primera vez que vengo como robotín No tiene un impresionante traje Tampoco un sonido que llame mucho la atención Y también traitor ¡Oh, mira! No tiene un alma ¡Oh, mira! 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 Menos aún un arma que espante a los más avesados. Hasta la vista, baby. Robotín dejó de lado la pantalla chica. Y ahora apunta con fuerza a los matrimonios. Robotín, ¿te hemos visto que estás rayando con los matrimonios? La verdad sí, la gente me contrata porque quiere pasar un momento inolvidable, un momento gracioso en su matrimonio. ¿Para la luna de miel? No, para la luna de miel también contrata. Dicen los recién casados que tenerlo a Robotín es el mejor regalo de bodas. ¿Te pelaron la pistola? ¿Te reconoce? ¿Te piden fotos, autógrafos? Sobre todo los niños. Este artista, de metro sesenta de estatura... ...ha deslumbrado por más de once años con un personaje de acuerdo a su talla. Robotín encarna lo más gracioso, divertido y excéntrico del actor Alan Castillo. ¿Tú mismo ideas? ¿Tú mismo creas? Yo mismo edito, yo mismo creo, yo mismo estoy, me meto en mi computadora, yo mismo veo qué partecita saco de alguna canción. Yo mismo soy el que pone mi música, no tengo DJ, yo mismo soy el que pone la música y nada, pues eso es para que el público pueda divertirse. Pero esta no es una historia más en el libro de cuentos del gran Robotín, el robot del pueblo. Esta es la reinvención del trujillano capaz de eclipsar a Terminator, Optimus Prime y hasta el mismísimo Cuy Mágico. Y es que la calle está dura. Sin embargo, los años de estudio en la lejana India... ...guiados siempre por la supervisión de los monjes tibetianos, hicieron de estos cuyes unos verdaderos levitadores. Estamos penando. Están un poco flacos, no hay billete para el combo. No, no hay para la alfalfa, no hay nada, estamos misios. ¿Cómo has buscado esta chamba? ¿Qué pasó con el billete? ¿Ya no prestas? No, ya no, ya no, nos fuimos a la quiebra. Robotín, cuando tú iniciaste este proyecto con esta caracterización, ¿pensaste que ibas a llegar a ser tan querido? Nunca me lo imaginé, de verdad, nunca me imaginé primeramente que mi personaje iba a gustar, pero todas las cosas se iban dando de poquitos y con humildad, ¿no? Porque sin humildad no llegas a ningún lado, poquito a poquito y ahora estoy donde estoy, ¿no? El talento trujillano, revelación de los reyes del playback, 2016. ¡Hasta la vista, baby! ¡Uy, qué rico! También ha incursionado, escúchelo bien, en las impresionantes fiestas patronales. ¡Un abrazo a la Frecuencia Latina! ¡Para Mariteni! Fiestas que esta semana han sido en honor a nuestra patrona, nuestra Santa Rosita de Lima. Sí, en todo el Perú se sienta la fiesta de Santa Rosa, en cada barrio, en cada distrito, en cada lugar del Perú, estamos celebrando la fiesta de Santa Rosita, con mucho cariño y con mucha fe para Santa Rosita. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué come usted para tener esa resistencia? Yo me dedico como, repito, a la física y a bailar esto es para mí como una terapia. En esta super fiesta patronal realizada en Cajabartilla, Chosica, se cocinaron, presta atención, 15 chanchos, 20 cabritos, kilos y kilos y kilos de arroz, papa y camote. Y como postre, el show estelar del robot de carne y hueso, Robotín. Uy, Robotín se enamoró. Eso sí, en estas fiestas la chef cocina a ritmo del chanchito asado. Johnny Sánchez Sierra, yo te conozco cuando eras reportero, ahora te espero para que vengas a comer tu delicioso chanchito. Todo es alegría, todo es compartir, pasarla bonito, divertirse por Santa Rosa de Lima. La fiesta que es muy creyente, le tiene mucha fe. Mucha fe, mucha fe. Ella es la patrona de los comerciantes de cerdo del Zaracoto Alto. Aquí no hay organizadores, aquí la fiesta lo hace solo una persona. El patriarca del barrio, el más bravo de los bravos, el gran mayordomo de Santa Rosa. La mayordomía consiste en esto, en organizar, en liderar a toda la familia, a todo el pueblo para poder festejar como se merece nuestra Virgen Santa Rosa. Una fiesta que dura tres días y cuatro noches, donde el baile, los fuegos artificiales y la rica helada son la sensación de los fieles. Atrás quedaron los enfrentamientos. Y por primera vez, nuestro robotín demuestra que tiene corazón, entregándose a la fe de nuestra patrona. ¡Santa Rosa! ¡Santa Rosa! ¡Santa Rosa! Y claro, como buen feligrés, hizo su larga cola desde muy temprano. Te soy sincero, es mi primera vez que vengo como robotín. Y muy contento porque justo lo estoy haciendo, porque yo soy de Trujillo. Yo vivo en Trujillo también y no he tenido la oportunidad. Y este año que ya estoy acá en Lima, personalmente vengo a dejar la cartita. Una carta llena de fe llegó en sus manos y con un pedido muy especial. No me gusta ver a un niño sufrir, a un niño llorar. Entonces he pedido por ellos, he pedido para que erradique y elimine todas esas cositas. A la salida del convento, Robotín ya no puede caminar. Mire, todos se acercan a él, le piden fotos, saludos, abrazos. No hay duda, que es el robot del pueblo. Sí, pues se ha hecho muy popular. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, una cámara de televisión ingresa por primera vez al mismísimo Pozo de Santa Rosa, 400 años después de su muerte. Además, Maicelo rompe su silencio y también, atención papás, porque nos vamos con la ministra de Salud y la campaña de hoy, contra la anemia. Con eso y más, ya volvemos. Esta es la primera vez que una cámara ingresa al Pozo de los Deseos. Yo, Joel, te pido por mis profesores, compañeros y mi familia, abuelitos, cuíralos y protégelos. Escúchame, Causa, pues de acaso Maicelo viene recargado. Una camioneta de tres filas fue acondicionada y adaptada para convertirla en un papamod. Cuenta con una silla giratoria de 360 grados. Nos vamos ahora al Agustino con Erika Parra, que se encuentra ahí en una campaña de diagnóstico y tratamiento de la anemia. Una campaña a nivel, digamos, de todo Lima, en 13 distritos. Pero vamos allá para ver qué es lo que nos tiene que decir Erika. Cuéntanos cómo va esta mañana con esta campaña. Así es, Maritere. Muy buenos días. Nos encontramos en el Frente al Mercado, 24 de junio, en el distrito del Agustino. Y estamos con la ministra, que nos va a explicar acerca de esta campaña que se está realizando en 48 puntos de manera simultánea en la capital. Hola, ¿cómo estás? Hola, Maritere. Aquí estamos justamente en el Agustino, en esta campaña que se llama Hashtag Sin Anemia. En 13 distritos de Lima, en 48 puntos, que son parques, plazas, estamos ofreciendo de manera gratuita para todos los peruanos y peruanas, para los niños menores de 3 años y para las gestantes, un chequeo de anemia, que es una hincadita en el dedo y una chequeadita en 20 segundos. Y si alguien se encuentra que tiene anemia, estamos dándole tratamiento y le damos suficiente hierro por un mes y le damos una invitación para que pueda venir al Centro de Salud para completar su tratamiento, que son 3 meses en total. Y si no tienen anemia, justamente van a poder beneficiarse porque van a recibir micronutrientes, que por un mes también. Y además van a recibir consejería a todos acerca de cómo comer mejor y cómo hacer para evitar la anemia. Lo que estamos haciendo es, estamos comenzando, como vemos que la gente no está viniendo a los establecimientos, estamos saliendo a las calles para que la gente pueda entender que sí necesitamos hacer el chequeo y que se puede dar el tratamiento, que es muy sencillo. Recuerda que de cada 2 niños menores de 3 años en el país, uno tiene anemia y no discrimina. Te puede parecer, en general, los niños que tienen anemia pueden estar cansados, pálidos, pero también puedes tener un niñito al cual te parece que está bien porque está gordito, pero sin embargo tiene anemia. Y la anemia causa problemas y no permite el desarrollo infantil. Así que estamos luchando contra eso y por eso estamos aquí. Ministra, acá tenemos varias cosas de comida que se puede ir a la gente para que sepa cómo debe comer, ¿no? Así es. Esto es parte, mira, fíjate, esto es uno de los stands que tenemos. Hay varios stands en cada una de las ferias porque esto es una feria de la salud. Lo que les estamos enseñando es que todos los niños anémicos deben comer todos los días una ración que tenga hierro, pero es hierro de origen animal. El hierro de origen animal fundamentalmente lo tenemos en el hígado, en el pescado, sobre todo el pescado de carnes oscuras, la sangrecita, el riñón o el vaso. Entonces, aquí lo que les enseñamos es, por ejemplo, para un niño chiquito hasta los 3 años necesitan comer al menos una porción de hierro. Aquí la sangrecita son dos cucharadas, pero además les enseñamos que los platos, para que estén completos y sean alimenticios, deben tener por lo menos tres colores. Aquí ves el anaranjado, el medio rosadito, el blanco y les damos las alternativas. Deben incluir cosas como el tomate u otros vegetales, zapallo, camote, tres colores en el plato, más una fuente de hierro, eso es una alimentación saludable. Y también queremos sacar el mito de la sopita para los niños. La sopita no es buena porque la sopita tiene mucha agua, llena el estómago y no permite comer las cosas sólidas y nutritivas que nosotros requerimos. Ministra, Maritere, ¿quiere hacer algunas preguntas en estudio? Claro, una de las cosas, por ejemplo, que es súper importante, la cantidad de gestantes de mujeres que están embarazadas. Explíquelo, Ministra, usted que es especialista, ¿no es cierto? Esto, lo importante que es nutrirse con hierro en la etapa de gestación. ¿Por qué? Bueno, tengo entendido que es porque incide directamente en lo que es el cerebro, ¿no? Es decir, niños que están formando su inteligencia dentro de la madre al nutrirse con hierro. Pero explíquelo usted de la mejor manera. Así es, mira, en la campaña justamente estamos chequeando a los niños menores de 3 años y también a las gestantes. Porque la gestante que está haciendo que dentro de su cuerpo se desarrolle un nuevo niño, está usando sus propias reservas de hierro para ayudar al desarrollo del niño. Pero también le debería pasar reservas para que cuando el niño nazca tenga algún tipo de reserva. Si ella no las tiene, las ha gastado prácticamente, tenía muy poquito o nada, o las gasta en la formación del niño. El niñito que nace ya nace sin reservas y comenzamos ya una nueva vida sin reservas y más probable que ese niñito desarrolle anemia tempranamente. Claro, pero esto, ministra, se traduce claramente en un niño que... Primero, que todas las gestantes tengan un chequeo, un control prenatal. Y en el control prenatal se les hace el chequeo de la anemia. Si se le encuentra anémica, se le da tratamiento. Y si no se le encuentra anémica, normalmente, como parte del control prenatal, se le da pastillas de hierro y ácido fólico que todas las gestantes deben tomar. Y además deben tener una alimentación balanceada. La alimentación balanceada de la gestante debe incluir fuentes de hierro todos los días. En el caso de la gestante, es un equivalente a cinco cucharadas de sangrecita, por ejemplo. Ahora, tengo que dar una recomendación que mucha gente no la sabe, ¿ya? El hierro que uno toma se absorbe mejor cuando inmediatamente después uno toma, o con el hierro también, uno toma algo que sea ácido. Limonada, jugo de naranja, su mandarina, camu camu. Para fijar, para fijar el hierro, ¿no es cierto? Uno nunca debe mezclar fuentes de hierro ni con el té ni con la leche, porque el té y la leche no dejan que se absorba. Entonces, si uno va a comer su sangrecita, después de esto no se tomen un café con leche. No, o sea, dejen que pasen horas. No sirve, pero sí se pueden tomar una limonadita. Eso hace que mi cuerpo absorba mejor el hierro. Y el té no es bueno para los niños, señores, porque impide también la absorción del hierro. Bien, entonces vamos a ir repasando, ministra, rápidamente para hacerlo esto bien práctico y bien efectivo. Es decir, fuentes del hierro importantes, sangrecita es una de ellas. Vamos a dar cinco porciones, cinco fuentes. Ahí tiene usted el cuadro, por favor, si lo vamos diciendo. Así es. Mira, acá tenemos sangrecita, fuente de hierro. ¿Qué más? Para los niños chiquitos, hasta tres años, dos cucharadas en el plato, es el equivalente. Para las gestantes, cinco cucharadas. Otras fuentes de hierro, el hígado, hay muchas formas de preparar el hígado, el pescado, especialmente pescado que tenga carne oscura, el riñón y el vaso. Fuentes animales de hierro. Existen otras fuentes de hierro que son vegetales, pero que no se absorben tan bien, pero que son buenas. Uno debe comerlas, al menos una o dos veces a la semana. Las lentejas, las habas, los frejoles. Y siempre acompañados, nuevamente, acuérdate, los tres colores en el plato, además de esto. Así es. Una alimentación saludable debe incluir verduras, frutas de colores cada día. Si comenzamos a comer de manera mejor, vamos a luchar contra enfermedades crónicas y contra la anemia. Así es. Ministra, muchísimas gracias. Excelente, muy calado el mensaje. Permítame repetir, si usted quiere, comparte conmigo. Ate, Carabahillo, Chorrillos, Comas, El Agustino, Independencia, La Victoria, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, Ventanilla, Callao, Viel Salvador y Villamaría del Triunfo. Son los 13 distritos con 48 puntos donde usted no debe perder la oportunidad de más chequearse la hemoglobina para los chiquitos hasta 3 años, las madres gestantes, para ver cómo estamos. Si estamos o no con anemia. Muchas gracias, señora ministra. Maritere, y que chequeen nuestra web, si quieren saber en qué sitios específicamente en esos distritos estamos. Aquí lo tienes, www.sinanemia.pe. O que nos llamen al 0800-108-28, InfoSalud. Y les decimos a dónde ir hasta las 4 de la tarde. Muy bien, clarísimo. Muchísimas gracias, señora ministra. Entonces, todos enterados para aprovechar esta campaña tan importante. Yo decía, el cerebro y todo se desarrolla en los chicos. Mejor aprendizaje en el colegio y todo. En esa primera etapa hay que formar muy bien a nuestros niños. Desde la etapa de gestación hasta esos primeros 3 años con una buena alimentación. No se trata de comer mucho, se trata de comer bien. Aprender a combinar, como lo dijo muy bien la señora ministra. Muy bien, y eso va hasta las 4 de la tarde. Así que aprovechalo, aprovecharlo todos a acudir a esta campaña importantísima. Nos vamos ahora con otra cosa. Miles de peruanos recordaron esta semana los 400 años de la muerte de Santa Rosa de Lima. Y claro, llegaron al Pozo de los Deseos a dejar las cartitas. Pero, ¿cuántas cartitas se dejan? ¿Se llenará alguna vez el Pozo de los Deseos? Porque hay largas colas, ¿no es cierto? Entonces, por eso decidimos colocar por primera vez una cámara hasta allí, abajo, al fondo del pozo. Luis Miguel Pacheco nos cuenta qué fue lo que encontró. Esta es la primera vez que una cámara ingresa al Pozo de los Deseos. En este pozo donde Santa Rosa fue a llorar, en este mismo pozo donde el Señor le otorgó la gracia y milagrosamente abrió el cinturón de cadena que llevaba en su cintura. Reporte semanal recorrió centímetro a centímetro, donde cada carta lleva sus plegarias y es bendecida con un milagro. Miles de devotos se acercan y depositan sus sueños que llegan a las manos de Nuestra Santa, quien lleva sus plegarias, escrita en cartas al Todopoderoso. Querida Santa Rosa de Lima, quiero que cuides a mis papás y a mis tres hermanos. Ay, qué lindo, espérate por tu familia, ¿sí? Y para ti, ¿algún deseo? Ay, que se acabe la huelga porque quiere estudiar. Querida Santa Rosa de Lima, te pido que cuides a mi familia y a mí también, por siempre. Que me vaya bien en todo y a mis papás también. Que mi hermanito nazca bien para jugar con él. Por favor, cuida a mis papás también y a mi hermanito. Yo, Joel, te pido por mis profesores, compañeros y mi familia, abuelitos, cuídalos y protégelos ya que están lejos mis tíos, tías. Me recuerdo mucho de una señora española que vino hace tres años. Ella era escéptica, no creía ni en Dios, menos en los santos, pero tenía un deseo muy grande de ser mamá. Se había casado, había invertido mucho para poder hacer los tratamientos respectivos y no logró. Y por ahí algún devoto de Santa Rosa, que era su amigo, le había dicho de venir al Perú, de venir al Pozo de Santa Rosa, de echarle una cartita. Y ella, pues, a pesar que no creía, lo había hecho. Un año después, la encuentro yo acá, la señora, sentada con una niña preciosa. Y me dice, hermana, ¿se acuerda de mí? Después que le dejé mi cartita, yo regresé a mi país. En poco tiempo que dejé estando y esta es mi niña que nació un 23 de agosto y se llama Rosa. Sin embargo, ¿tiene idea de qué pasa después de que arroja su carta al Pozo de los Deseos? No solo logramos ingresar por primera vez al corazón de sus plegarias. 19 metros de energía celestial. El Pozo hecho tradición y que acumula fervor en un mar de cartas. En una confesión sincera con las hermanas dominicas, nos encomendaron informar a los fieles que estas cartas no se queman y menos son arrojadas a algún depósito. Las cartas se desintegran, al parecer por las capas freáticas que humedecen y que hacen que se degrade el papel, por lo que jamás el pozo logra llenarse. Qué buena esta oportunidad para que mucha gente, pues desde lejos, puedan tener la oportunidad de ver el pozo, de ver que las cartas que a Santa Rosa les dedican, les escriben, pues son depositados acá. Sor Mónica es una de las monjas que se encarga junto a las demás hermanas dominicas del cuidado del santuario religioso, del cuidado de los secretos de la patrona de las Américas, que hasta hoy han sido revelados. Después de su muerte ya un grupo de personas se reunían el día 30, empezaron poco a poco la gente a venir, se sentían así amigas de Santa Rosa, pues que querían escribirle una carta, una carta que sus intenciones sean escuchadas. Nosotras que tenemos tantos años acá, somos testigos de tanta gente que viene suplicarle, rezarle, pedirle un favor a Santa Rosa, echa su cartita y regresan para agradecerla. Una devoción extraordinaria, una petición incesante en cada cartita que se deja en el pozo. Era un bulto acá, atrás de la oreja, que iba creciendo. Pasé por varios médicos que me revisaron todo y me decían que era algo malo, que era un tumor, que no sabían en realidad si era malo o bueno. Hace un año a Juan Torreani, de 72 años, le descubrieron un tumor en el cuello, que se pensaba era maligno. En su preocupación, este ex administrador fue a dejar su cartita al pozo de los deseos. ¿Trajo usted su carta? Sí, lo traje como hoy día, más o menos, sí, antes de operarme. Y ahí tuve que volver cuando ya me operaron, después a venir a agradecerle nuevamente en la cartita, como estoy haciendo ahora también, agradecerle por todo lo que me ha sucedido. Santa Rosita le cumplió el milagro. Juan ha regresado al santuario de la Avenida Tacna, sin el tumor y con enorme gratitud, que lleva a muchos hasta demostrar su devoción con arte. A mis abuelos, una vez estuve enfermo y lo curó, de algo fuerte que tenía. ¿Sí? Sí. ¿Y fue así un momento u otro que lo curó? Sí. Todos los años la pinto, pero ya en el mismo convento afuera. Este arte es en otro país, se llama Madonari. ¿Ya? Y se expresa en plazas. Y la misma corriente se hace acá en Perú, llamado arte pavimental. ¿Es doloroso quizás? Sí, cuando ya le das muchos días, te puede salir empollas o te sangra la mano de tanto frotar, pues como una lija. Hace 400 años falleció Santa Rosa de Lima, cuyo nombre verdadero era Isabel Flores de Oliva, que, gracias a la reconstrucción de su fisonomía por investigadores peruanos y brasileños, supimos que su rostro era ovalado y de mirada cándida. Desde hace 400 años, se venera Santa Rosa de Lima, la peruana más famosa en el mundo. Ciudades tan lejanas como Sidney, Hong Kong, Cracovia, toda Latinoamérica, España e Italia le han dedicado iglesias, colegios, plazas y calles a la primera Santa Americana. Entonces, hermana, estamos bajando a lo que es la cripta, ¿correcto? La cripta, que es parte de la Casa de Santa Rosa. Es muy privado, ¿no? Es un lugar privado, pues para mantener también las cosas, ¿no? Que es lo que tenemos acá, tenemos este Cristo muy precioso, que Santa Rosa le llama el Señor de los Favores. Delante de esta hermosa imagen, Santa Rosa pasaba largas horas en oración. Le pedía por todos, por la conversión, por los pobres, los enfermos. Con esa misma insistencia, con la que rezaba Santa Rosa, hoy los fieles vienen a dejar sus cartas al Pozo de los Deseos. No podía tener hijos, siempre venía a pedir, ahorita ya tengo 35 años y mi primer bebé. Por esta corona, que está tejida en oro y plata, que lo hicieron sus devotos en agradecimiento justamente para los funerales de Santa Rosa de Lima. Y cuando este grande pintor, Angelino Medoro, pinta un rostro de Santa Rosa, que lo hace justamente con la corona. Luego tenemos una carta escrita por Santa Rosa de Lima, su madrina María Yusategui, agradeciéndole por los chocolates y dulces que le había regalado. La letra de Santa Rosa es la parte de arriba, la de abajo la traducción porque está en el español antiguo. Luego en la parte del centro está la corona de púas o clavos que ella misma se hizo y que se nía a su cabeza para semejarse más a los dolores de Cristo. Y era una corona que contaba con 99 púas en tres hileras en honor a la Santísima Trinidad. Recientemente, un nuevo milagro aconteció en las vidas de estas madres. Ellas no solo oraron, sino que también echaron su cartita a este afamado pozo. Pero el pozo por intermedio de Santa Rosita, una vez más, hizo el milagro. Allí, en el mismo pozo donde usted echa sus cartas acompañadas de sus plegarias, donde por primera vez una cámara de televisión hizo su ingreso. Sí, Santa Rosita les cumplió el milagro y aún podemos ver a las hermanas dominicas en el santuario de la Avenida Tacna, recibiendo a cientos de niños como el vivo retrato de la patrona del Perú, con humildad y entrega. Gran devoción la que se siente por Santa Rosa en todo el mundo, porque además ha sido la primera santa latinoamericana. Vamos a una pausa. Todos los detalles de lo que será la visita del Papa Francisco a Puerto Maldonado y cómo será el Papa Móvil al volver. Además, Jonathan Maizelo rompe su silencio. Escúchame, Causa, pues de acaso Maizelo viene recargado. Una camioneta de tres filas fue acondicionada y adaptada para convertirla en un papamodo. Cuenta con una silla giratoria de 360 grados. Una trabajadora de limpieza y madre de familia murió de un disparo esta semana en medio de una terrible balacera que setó en el Girón de la Unión. Tenía solo 44 años. Pero ¿quién fue el que disparó aquella bala perdida que acabó con su vida? Luis Vargas consiguió en primicia un nuevo video que muestra a quien podría haber sido su asesino. Además, nuevas pistas que darían un inesperado giro en la investigación. Cinco velitas misioneras son encendidas en este altar al paso en el Girón de la Unión. Un altar en memoria de doña Rosa Mamani Apasa, la trabajadora de limpieza que falleció luego que los marcas desataran una infernal balacera. ¡Abra paso! En este caso, pues han tenido una información para ellos importante, delincuencial. Y han actuado pues violentamente y con desprecio a la vida, ¿no? Porque no le importó que haya tantos niños, jóvenes, mujeres, adultos. Martes 29 de agosto, 11 y media de la mañana, Girón de la Unión, cuadra 7. Dos motos lineales transitan en pleno Girón de la Unión. La gente asombrada voltea. Estos marcas van a determinados puntos, de acuerdo a su plan. Tan solo segundos después, las cámaras de una pollería graban a estas tres personas. Un hombre con una casaca de cuero y a su costado, un joven de polera negra con una mochila. Tan solo un par de metros más atrás, un sujeto con chaleco azul que lo sigue en todo momento. Ustedes se preguntarán quiénes son. El hombre de casaca de cuero es David Purís Fabián y el de chaleco azul, Alberto David Ojanama. Los dos miembros activos de la Marina de Guerra del Perú. Estos suboficiales de la Marina ese día estaban brindando seguridad a Antonio Manayay, trabajador de una casa de cambio que llevaba en su mochila miles de dólares. Porque ellos no van a ser adivinos para saber que en la mochila hay dinero, hay tantas personas que van con mochila. Entonces ha habido una información previa, ¿no? Que suponemos que haya salido de... Estamos investigando dónde ha salido esa información, porque sabían los delincuentes que había una persona con dinero y con dos personas de seguridad. A esta escena se le suma dos sujetos que caminan apresurados. Estos serían, según investigaciones policiales, otros dos marcas que seguían paso a paso al trabajador de la casa de cambio. Hasta que de pronto empiezan a correr. Este es el inicio del asalto. Esta otra cámara de seguridad de una de las tiendas de ropa graba la desesperación de las personas y también la del trabajador de la casa de cambio. El marca de cazaca negra empieza a disparar. Quiere sí o sí la mochila con los 25 mil dólares. Antonio Manayay corre en zig-zag. Es un instinto natural para evitar las balas. Hasta que el marino aparece. Está tan solo dos metros del delincuente. Lo sigue, lo apunta, pero no le dispara. La gente empieza a esconderse en las tiendas, restaurantes, pollerías. Algunos se caen, otros, como este hombre eterno, se agacha. Los disparos son interminables. Vemos entrar dos motos con dos sujetos con casco y dos sujetos a pie. Eso es lo que se ven y los que participan directamente. No se descarta la posibilidad de que hayan otros delincuentes regados por la zona. Uno de los marcas desiste de la persecución y empieza la huida, pero sin dejar de disparar. Sin embargo, el marino llega hasta la avenida y ahí recién empieza a abrir fuego. La gente corre por su vida. El otro marino logra escapar del forcejeo con el marca y corre en busca de su compañero. Esta es la cámara de seguridad que captó el momento en que los delincuentes huían luego del intento de asalto. Estos cuatro marcas escaparon en dos motos lineales rumbo a la avenida Emancipación. La primera moto huye con uno de los marcas. Aquel que forcejeó con el marino David Puris Fabián. Segundo después, los otros dos marcas también emprenden la huida. Pero observe a este valiente hombre. Trata de golpear al delincuente. Los dos delincuentes suben a las motos que los están esperando. Observe el girón de la unión, completamente vacío. Momento ideal para que los delincuentes escapen. Los primeros marcas huyen, pero los segundos son atacados por sorpresa. Este sujeto eterno, que sería un policía, trata de detenerlos. Lo agarra de la cintura y golpea con su arma en la cabeza del marca. Pero este se aferra a su compañero. Trata uno, dos, pero los golpes no los detienen. Este valiente hombre sabe que cuando hay gente, no se puede disparar por disparar. Eso sería iniciar otra balacera. Pero, ¿quiénes son realmente estos marcas que desataron una infernal balacera, tan solo cuadras de palacio de gobierno, dejando una víctima mortal y cinco personas gravemente heridas? Son delincuentes que actúan en bandas, son modalidades que pueden emplear en recaté. Es una modalidad, la marca es otra modalidad que los delincuentes actúan de acuerdo a la oportunidad criminal que se llama. Ellos buscan el momento oportuno y las circunstancias que son favorables a ellos para poder intervenir. Víctimas inocentes tiradas por todo el girón de la unión. Vemos que la policía le acaba de aplicar un torniquete en la pierna izquierda a esta mujer que tiene una herida de bala, mientras espera la atención médica. Este hombre también ha tenido un impacto de bala y la policía intenta protegerlo. Cinco personas con impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Algunas de ellas aún tienen fuerzas para llamar a sus familiares. Pero la suerte no acompañó a doña Rosa Mamani Apasa. Esta madre de familia de 44 años realizaba sus labores como de costumbre. Solo le faltaba limpiar dos cuadras para terminar su jornada. Pero una bala perdida apagó su vida. Rosa trabajó acá en la empresa desde el año 96 más o menos. Y antes también había trabajado en la Municipalidad de La Victoria. Tenemos dos hijos de 15 años, de 16 años y de 13 años. Ellos están en zonas escolares. 11 y 34 de la mañana y vemos una mujer herida. Parece que ha tenido el impacto de una bala a la altura de la pierna derecha. Va a llegar, justamente va a llegar, al parecer, una ambulancia. Unos detalles llamaron la atención de los detectives de homicidio de la DIRINCRI. Estamos analizando bien los videos porque se notan señas, se nota que uno de la seguridad, al momento de que está acercándose, segundos antes de que los delincuentes entren a la acción delincuencial, él voltea para atrás y al parecer es una seña. Estamos investigando qué cosa es lo que era, ¿no? Las preguntas continúan para los investigadores. Si el agente de seguridad lo tenía el delincuente cerca y este estaba disparando a matar al trabajador. ¿Por qué el marino no realizó ningún disparo? Y esto no termina si todo indica que el marino, David Puris Fabián, iba tras el marca. ¿En qué momento el delincuente da la vuelta y regresa para escapar en las motos? ¿Qué pasó en el momento que se cruzaron? Según la policía, existen aún muchos cabos sueltos. Los suboficiales de la Marina de Guerra han sido denunciados por homicidio culposo. Hoy llevan el caso en libertad. Apoyan a la policía, apoyan a las fuerzas del orden en las cámaras de videos. Porque hay una ley, la ley 30-120, en la cual regula el apoyo en seguridad ciudadana a las personas que tienen videos, tanto públicos como privadas. Según investigaciones, estos delincuentes conformarían una banda de injertos provenientes de los distritos de La Victoria y Barrios Altos. Estos marcas ya están plenamente identificados y su captura es cuestión de horas. Así es que es difícil el caso de esta mujer, la Rosa Mamani, que se despide de su esposo Omar en la mañana, que deja dos menores, como siempre, de alguna manera la gente que va a sufrir, la gente que está en la calle, es que la calle es insegura para todos, para cualquiera, que se despide de su familia de mañana y en la tarde de repente no regresa. Por eso queremos siempre felicitar, en este caso, a la edición de homicidios comandada por el coronel Pedro Jiménez, que siguen trabajando para atrapar a estos marcas asesinos del Girón de la Unión. Vamos a estar atentos, por supuesto. Muy bien, y todos los detalles de lo que será la visita del Papa Francisco a Puerto Maldonado y cómo será el Papa Movi. Además, Jonathan Maizelo rompe su silencio. Con eso y más, ya volvemos. Escúchame, Causa, pues de acá son Maizelo, viene recargado. Una camioneta de tres filas fue acondicionada y adaptada para convertirle en un Papa Movi. Cuenta con una silla giratoria de 360 grados. Jonathan Maizelo ha estado bastante calladito desde su derrota frente al mexicano Ray Beltrán, pero solo ha dado un paso atrás para dar el gran salto y hoy, más que nunca, está decidido a remontar el tiempo perdido tras el knockout. José Miguel Gutiérrez nos trae el sorprendente regreso recargado de Jonathan Maizelo. Luego de su fuerte caída el último Inca no colgó los guantes del box, sino está de regreso. Escúchame, Causa, pues de acá son Maizelo, viene recargado. Y si lo que vimos el sábado es la pelea del siglo, como lo pintan, lo que recibió Maizelo en mayo fue un golpe directo al honor. Así como hablo con ustedes, hablo en las redes. Con un poquito más de 12 días porque las redes me lo permiten, porque son redes. Y es que ese knockout que sufrió hace unos meses dejó huella en el rey de las dietas callejeras, en el motivador de Facebook y Twitter, en el gurú de la recarga. Este puji chalaco de 34 años promete no resbalar en la lona y ser campeón mundial. En diciembre, porque la pelea es en diciembre, van a verme triunfar, van a verme ganar. Así que vine a contarles eso con mucho optimismo, con mucho positivismo y recontra recargado, compadre. Y si, boom, boom, Maizelo intenta regresar al ritmo, sería el nuevo Floyd Mayweather, que aún sigue siendo el rey del cuadrilátero. A Floyd que tira abajo, Floyd que tira con la izquierda arriba. Busca a la derecha, retrocede con Ormanguegon, no se deja conectar. Y ahora Mayweather le mete el codo. Sí, y hace un movimiento típico de UFC. Como te repito, una payasada, una más de Mayweather. Ya Mayweather estaba retirado, y ahora vuelve. ¿Qué campeonato, qué título tienes? Es una pelea de la última paqueado, que fue una payasada. No fue nada, esa pelea no valió nada, fue una estafa. Y ahora esta, solo los gringos los estafan. Ya, pero no ponemos lo guapo. Pero despacio, ¿no? Despacito nomás. En reporte semanal, retamos a la cobra chalaca, y nos medimos de igual a igual, con el apoyo de nuestro entrenador, Dragón. Al estilo de Mayweather y McGregor. En reporte semanal. El chalaco que caminaba descalzo por las calles del puerto, está inspirado en Mayweather. Ambos pelearon en el Mason Square, donde la sangre, llena de furia, corre por Nueva York. ¡Vamos a la mitad de San Juan! ¡Un verano en Nueva York! ¡Ay, Nueva York, Nueva York, Nueva York! ¡Un verano en Nueva York! ¡Con maíz en los vecinos! ¡Un verano en Nueva York! ¡Chapi Mata! ¡Fuiste! Pero este peruano, que es símbolo de lucha y perseverancia para muchos, también tiene su fortín en comas. Tengo este gimnasio Fighter Club, la cual lo fundé con un tema social muy importante, rescatar jóvenes en las calles, inculcarlos en la sociedad de forma positiva, sacarlos adelante, que acaben la escuela, que trabajen, que estudien y que se dediquen al deporte a los que realmente sirven para esto. Pero Maicelo, no solo es el rey del ring, sino también es un experto conquistando corazones colombianos. Ya maté a Nueva York, ¿ya causa? ¿Ya tú sabes cómo es? ¿Ya causa? Ya tomé una emborrachada para... ¿Para qué? Tienes que chalequearme y cuidarme, a la asocia se le cuida. Ya tú sabes que yo sé cuidar bien. Se le racha todo. Él es muy bien. Te echa en tu cama. Nada más. Ahí te tapo. Algunos señalan, haber visto al Rocky de los Barracones, con la china cana a ritmo de zaperoco. La valentía del popular aguayo ha traspasado varias veces la lona al enfrentarse a varios personajes del medio, como la guerra que tuvo con Mario Hart este año. Habla batería, Jonathan Maizelo. Ahora sí parezco de tu zona. O aparte de mechar, también tengo que hablar como... Calla P. Allí, firme P. Barón, taquemellento, más elegante. Apuesto un millón, a que si él me defende, no me dices. Apuesto un millón, a que si él me defende, no me dices. Varios deportistas siguen los pasos de la Cobra Chalaca entrenando a diario en su recinto. Me gusta el bocheo, pero sobre todo, bueno, me metí por un poco para... para el momento de que no me entrene nada, poder un poco soltar la energía, ¿no? Que uno tiene a veces adentro, ¿no? Y qué mejor haciéndolo en una academia, en un gran bocheador. Estoy contento, porque Jonathan me abre las puertas aquí y le da oportunidades a compañeros que realmente se han dado cuenta que lo merecen, ¿no? Su recarga viene con todo. No, estoy contento de que esté mi compadre acá, porque yo lo he visto entrenando anteriormente en otro gimnasio, pero hace mucho tiempo, y en esa época yo no tenía gimnasio. Además, yo entrenaba junto con él en ese mismo gimnasio. Y ahora me da gusto verlo acá en el mío, en un templo, en el cual vienen muchos chicos a entrenar y a pelear de verdad, porque en este gimnasio los chicos que entrenan aquí, como mi compadre aquí, compiten y pelean y representan a peor en diferentes dos toneros. Por eso mismo, el último Inca volverá a la lona en diciembre en su lucha por el título mundial. Tengo chicos de las calles, chicos que pueden estar en riesgo de drogas o de delincuencia. Y les dije que en esta vida el hombre puede lo que quiere y se los voy a demostrar. Y cómo se los voy a demostrar volviendo a vivir nuevamente en diciembre, es muy posible que se peleen en el Maicelo en la Escuela de Calde nuevamente. Y eso me motiva y me enfoca mucho más. Es así que Maicelo tendrá la oportunidad de volver a tocar la gloria, dejando en alto una vez más el nombre del Perú. A mí me enorgullece tremendamente salir con mi bandera. Tremendamente me enorgullece. Y quiero que en esta fecha de diciembre que vuelva a pelear, la bandera mía se luzca en alto y eso es lo que voy a buscar. Vamos esta mañana a revisar nuestros titulares de los diarios, de los kioscos de la calle. ¿Con qué amanece Limo hoy día? El Comercio dice, los docentes levantan la huelga y tendrán que recuperar clases perdidas. Los dirigentes han señalado que es una suspensión temporal y que buscarán que no se les impongan sanciones. Siguiente, por favor. La República concluye la medida de fuerza bajo condiciones en el mismo titular. Ahora la tarea de los maestros es recuperar 56 días de clases perdidas para los chicos. Líderes de los docentes regresan a escuelas pero advierten una vez más, amenazan, qué sé yo, que retomarán la huelga si se aplican los descuentos y los despidos. Siguiente. Por fin, profesores suspenden temporalmente la huelga y acá una entrevista ahí del Bexler donde dice que el año escolar está dañado. Claro, 56 días, ¿de qué manera los vamos a recuperar? Eso sí tiene que dejar de alguna manera un forado en los estudiantes. Siguiente, por favor. Correo. Punto final. Lo mismo, ¿no es cierto? El tema de la huelga y que esto sin duda, no sé si tenemos uno más o ahí quedamos. Bueno, esto es que sin duda nos sirva de elecciones, una huelga que se pudo evitar desde un comienzo una falta de política de resolución de conflictos, una falta de una mirada hacia la educación de nuestro país por años, además, una tara que tenemos por años. Y esperamos, pues, que esto, de alguna manera, que esta huelga, tú solamente, poca punto final a la huelga en sí misma, siguiente, por favor, sino que también nos sirva de reflexión para hacer grandes cambios. Y acá tenemos, en el caso de nuestra compañera Mari Carmen Marín, está acá en la portada, bajo a mi barrio y como mi caucao. Linda Mari Carmen, como siempre. Una más tenemos, ahí unos mamás, ahí quedamos entonces. Muy bien, ah, no tenemos el ojo. También el tema de los maestros, maestros huelguistas, retorna mañana a las aulas, se acabó el recreo. Dirigente Pedro Casillo anunció suspensión temporal de la huelga. Y si algo hay que recomendar también a los dirigentes o a la dirigencia de los maestros que se eligen, que sean dirigentes democráticos, dirigentes que busquen realmente también el bien del país para llegar a acuerdos concretos, una educación mejor, mejores reuminarizaciones, sin duda, pero mejores también procesos de selección. Hay mucho por hacer en educación, esperamos que esto sirva. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con Monseñor Cabrejos, con todos los detalles de lo que será la visita del Papa a nuestro país. Ya volvemos. Una camioneta de tres filas fue acondicionada y adaptada para convertirle en un papamodo. Cuenta con una silla giratoria de 360 grados.